hola familia hermosa bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a preparar unas deliciosas cebollas encurtido hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo como les estaba diciendo vamos a hacer un sabroso curtido de cebollas o un sabroso chile como decimos nosotros o cebollas curtidas como le quieran llamar verdad miren vamos a estar utilizando un molde de vidrio vamos a utilizar sal orégano aquí tengo vinagre del que yo aquí en la casa pero si usted no tiene vinagre casero puede utilizar vinagre de este de manzana pero nada más coloque la mitad de taza de vinagre por tres tazas de agua y aquí tengo como pueden ver tengo cebollas tengo chiles alapeño tengo zanahoria y y también le voy a colocar coliflor como ustedes pueden ver tengo coliflor y pues ahí yo lo voy a estar agregando estas cebollitas que venden chiquitas porque así lo quiero pero si usted no tiene puede agregar cebolla normal de la que se utiliza verdad en solas en pedazos y la coloca así y vamos a empezar colocando bueno aquí ahorita voy a ya le puso la mitad de ingredientes ahí en el bote voy a colocarle una cantidad de orégano más o menos así como una cucharadita y ahí también le voy a colocar sal luego cuando ya esté bien lleno verdad no va a poder mezclarse todos los ingredientes entonces ahora se lo vamos a agregar así y aquí le voy a terminar de colocar lo que son las demás verduras bueno aquí como ven ya terminé de agregar todo lo todas las verduras ya le coloqué ahí también lo que es más orégano ahí le voy a estar colocando más sal sal va a llevar suficiente porque como va a ser algo como tiene que curtirse verdad entonces tiene que llevar suficiente sal porque las verduras como son simples van a absorber todo eso lo que el vinagre con sal y aquí este me hace falta vinagre yo voy a agarrar más y se lo voy a estar colocando hasta que quede completamente lleno lo que es el bote del chile o del curtido de cebollas bueno y así es como se puede ver ya terminado lo que es este curtido de cebollas le voy a colocar más sal porque lo probé como que le hacía falta un poquito ahí lo van a ir probando ustedes cómo va quedando de sal sienten que le hace falta le van a agregar más como les digo y ya finalizado esto lo que vamos a hacer es taparlo muy bien y guardarlo no lo metan a la refri déjenlo a temperatura ambiente o sea pueden meterlo en un gabinete de su cocina o lo pueden poner por o lo pueden poner por ahí verdad en un ladito de la mesa a que a dejar que se curta lo vamos a dejar por unos 45 días hasta que vean ustedes que ya están bien curtidita la cebolla y todas las demás verduras bueno me veía gente como han podido ver esta receta ha sido muy muy fácil ya la tenemos finalizada como les digo nada más dejar que se curta para poder disfrutarla con pupusas con cualquier comidita se pueden acompañar estas deliciosas cebollitas curtidas muchas gracias por todo su apoyo nos vemos en el próximo vídeo bendiciones a todos